La próxima semana culminará su gestión diplomática en Nicaragua la embajadora de Estados Unidos y para conocer su valoración sobre el estado de las relaciones bilaterales nos acompaña la embajadora Phyllis Powers. Buenas noches embajadora. Buenas noches. Usted llegó a Nicaragua en 2012 y aún muchas personas recuerdan una de sus primeras declaraciones en una conferencia en Amchan y dijo más o menos lo siguiente, las graves irregularidades del proceso electoral del año pasado, se refería al 2011, hacen que la decisión para el otorgamiento de las dispensas sea muy difícil. ¿Qué pasó desde entonces a partir de esa advertencia? Bueno, primero en el mes de junio de ese año, la decisión de no otorgar una dispensa para la transparencia fiscal tomó el secretario de Estado. Y eso significaba, no mucho, pero más de 3 millones de dólares que estaban para la policía, se perdió para la policía y usábamos para programas y proyectos con la sociedad civil para disminuir el uso de drogas, para evitar que jóvenes de bajos riesgos y para evitar que jóvenes de bajos riesgos que son muy vulnerables no han sido o no están reclutados para los narcotraficantes. Sobre el otro dispensa, ya hemos terminado con eso, gracias a Dios, con mucho trabajo de todos los partidos, incluyendo los reclamantes. Pero antes de profundizar en el waiver de la propiedad, ¿qué pasó con el de la transparencia? Se suspendió en ese momento, luego se restableció. ¿Qué valoración tiene Estados Unidos sobre ese tema que sigue siendo objeto de debate en Nicaragua? Me refiero a la anómala privatización de la cooperación estatal venezolana que ha derivado en un presupuesto privado paralelo. No, no hemos reinstaurado la dispensa de transparencia fiscal. En 2013 también no otorgamos. Y en 2014 la ley sobre esto tenía un cambio. Y el cambio significaba que no necesitamos hacer una dispensa de cualquier país. Lo que ya estamos haciendo cada año en cada país donde hay asistencia de los Estados Unidos es un informe sobre la transparencia fiscal de cada país. Y eso es lo que hicimos en 2014 y creo que es un trámite ahora para 2015. Posiblemente ya es hecho. Pero es un informe ahora al Congreso sobre lo que está pasando en este asunto de transparencia fiscal en cada país. ¿Y cuál es el diagnóstico que plantean en ese informe? Que todavía hay falta de transparencia fiscal en Nicaragua. Es un informe que mandamos al gobierno, publicamos para el Congreso y también en el récord de nuestro gobierno. ¿Qué significa el cierre del waiver de la propiedad? Algunos lo han interpretado como una señal de una relación que funciona entre ambos países. Y casi como un espaldarazo a la política del gobierno del presidente Ortega. Lo que significa es que la ley, precisamente sección 527, que es la sección sobre la propiedad, expropiación y qué necesita hacer si hay propiedad expropiada sin recompensa justa. Y cada año, por más de 20 años, mi gobierno ha otorgado una dispensa de esta sección porque determinaron que es nuestro interés, interés de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos estos estadounidenses que tienen reclamas merecen un resuelto de sus casos. Con la dispensa pudimos trabajar con el gobierno y con los reclamantes para resolver estos casos. Muchos embajadores y muchas diferentes administraciones del gobierno nicaragüense han trabajado en este asunto. Lo que hemos hecho en estos últimos tres años es enfocar en los últimos casos muy difíciles con los reclamantes y con el gobierno nicaragüense para resolverlos. Esto es parte de la ley. Si la ley dice eso, necesitamos seguir con lo que la ley dice y resolver los casos y terminamos con la necesidad de una dispensa. Y eso es bueno para el país y bueno para las relaciones bilaterales porque podemos enfocar en otros asuntos y ojalá tener progreso en estos asuntos también. Pero la premisa de su declaración inicial se refería a las irregularidades electorales del año 2011. Antes, en 2009, Estados Unidos había suspendido el último tramo de la cooperación de la Cuenta del Milenio por el fraude electoral del 2008. El tema de la transparencia electoral, ¿qué lugar ocupa en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Nicaragua? La transparencia en las elecciones de cualquier país tiene importancia para los Estados Unidos. Creemos que cada país, cada ciudadana tiene el derecho de elecciones transparentes, justos y donde pueden votar y su voto va a recantar. En 2012, meses después de las elecciones de 2011, fue bien importante en ese momento y todavía es porque para nosotros los informes de la OEA y la Unión Europea con sus recomendaciones fueron muy importantes. Y es una lástima que nada pasó con estas recomendaciones y hoy en día sigue preguntas de la ciudadanía nicaragüense sobre la transparencia para las elecciones en el futuro. Y apoyamos en la idea que merecen elecciones transparentes para todos. Ahora, ¿tiene Estados Unidos, ante las elecciones del 2016, alguna iniciativa a través de la OEA sobre esas recomendaciones que usted dice no fueron atendidas por el Consejo Supremo Electoral? Es posible, pero no tengo información sobre esto en este momento. No sé, ojalá. Hace unos meses tuve la oportunidad en una conferencia en Washington de preguntarle a la ex subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, sobre las relaciones sobre Nicaragua. Y ella dijo, tenemos un dilema con el gobierno del presidente Ortega porque en temas de seguridad ciudadana, Nicaragua está mucho mejor que sus vecinos y hay cooperación, pero de acuerdo a los estándares democráticos, es un gobierno autoritario y por lo tanto es difícil colaborar en otros campos. ¿Cómo afectó a usted en su gestión diplomática o cómo resuelve ese dilema como embajadora? En los asuntos donde podemos colaborar y hay voluntad de parte del gobierno nicaragüense para colaborar, hemos colaborado y hemos tenido éxito en estos asuntos como el narcotráfico y el crimen organizado. En los asuntos donde no hay acuerdo, seguimos discutiendo ciertos temas, incluyendo la democracia. Seguimos en desacuerdo, pero de mi punto de vista, en mis conversaciones con miembros del gobierno, tratamos de hacerlo respetuosamente. Obviamente, obviamente, si no puede discutir o planear para programas de desacuerdo, es difícil, pero hemos tratado y hemos logrado de hacer muchas cosas aquí en Nicaragua por el beneficio del pueblo. Hemos invertido más de 41 millones de dólares a través de nuestro Departamento de Agricultura, por ejemplo, para mejorar la capacidad de pequeños productores en el norte y en el costo Caribe. Hemos invertido más de 43 millones de dólares en programas de democracia y gobernabilidad, otra vez, mucho en la costa Caribe a nivel municipal, pero también con jóvenes en una diplomada de liderazgo y gerencia política. Dos ejemplos solamente. Otros ejemplos hay con estudios de inglés, becas para estudiar afuera, programas para capacitar las fuerzas militares para ser más efectivas en su lucha contra los narcotraficantes y crimen organizado, trata de personas. Hay muchos lugares, asuntos donde podemos. ¿Pero esa colaboración a la que usted se está refiriendo en la parte de los productores o tiene que ver directamente con contactos con sociedad civil, con gremios o pasa por el gobierno? Con gremios, con sociedad civil, con el conocimiento del gobierno. El gobierno sabe exactamente lo que estamos haciendo porque hacemos el mismo informe que todos los donantes hacen cada seis meses para el Banco Central. Todo es transparente y ellos han dado que estamos. Usted decía en una entrevista confidencial que nunca tuvo la oportunidad de tener un encuentro a fondo con el presidente Ortega. Es decir, en estos tres años no tuvo un contacto directo con el presidente. Eso es correcto. No he tenido un contacto directo. Sin embargo, cuando necesito hablar con uno de los ministros, puedo. Y ellos me llaman cuando ellos necesitan hablar conmigo. Si hay algo que necesitamos mandar más a la presidencia, lo hacemos a través de los ministerios. Pero eso no refleja una suerte de diplomacia de baja intensidad o de unas relaciones relativamente frías o distantes. Es diferente acá que en otros países donde he estado, pero funciona. Y eso es lo importante. Estamos funcionando, estamos trabajando y hemos tenido logros muy buenos para el pueblo nicaragüense. Usted mencionó hace un momento la cooperación en la parte de seguridad. En el tema, por ejemplo, de la lucha antidrogas. Nicaragua es un socio, es un aliado de Estados Unidos a través de la policía y el ejército. Digo que sí, porque ellos sí están trabajando y están trabajando conjuntos con nosotros y otros aliados en la región sobre este asunto. Por ejemplo, la presencia de Rusia en Nicaragua y en Centroamérica, iniciativas para la formación de policías en la lucha antidrogas, ¿plantea una competencia con Estados Unidos en esta relación o es una cooperación? No es competencia. Es otro aliado en la lucha contra las drogas mundial y vale la pena aprovechar de toda la cooperación que un país puede tener para mejorar su capacidad en esta lucha. El clima de negocios para los inversionistas y las empresas internacionales y norteamericanas que seguramente quieren conocer la visión de la embajada o le cuentan a la embajada cómo funciona en Nicaragua. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, para las grandes empresas de los Estados Unidos es muy pro para invertir en Nicaragua porque ellos tienen el equipo y la infraestructura de hacerlo sin problema. Cuando hablan de los medianos y pequeñas empresas que son más de 50 o 70 por ciento de las empresas norteamericanas, es un poco diferente porque ellos no tienen la infraestructura entera ni el equipo para hacerlo solos. Y por eso estamos muy estrecha en nuestros contactos con el departamento de comercio en los Estados Unidos y trabajamos con Nicaragua y las cámaras de comercio aquí, los de COSEP y también de AMCHAM para asegurar que los que quieren venir e invertir tienen los consejos necesarios para hacerlo de la manera correcta y con seguridad. Ahora, si le tocara calificar o evaluar las reglas del juego, la seguridad jurídica en el país, ¿cuál es el diagnóstico que tiene como embajadora? Eso es difícil. Hay problemas en algunos trámites que vienen con el comercio, especialmente, como usted sabe, con aduana siempre hay preguntas, pero también hay preocupaciones sobre seguridad jurídica también. ¿Es una preocupación normal? ¿Es grave? ¿Cómo la evalora? ¿Es una preocupación normal? Y parte de eso viene de los casos anteriores. Entonces, nuestros consejos inversionistas es que tienen un abogado nicaragüense que tiene mucha familiaridad con el campo de juego aquí en Nicaragua, que conocen muy bien las leyes nicaragüenses, para tener el equipo acá para manejar la ruta, para tener un negocio aquí bajo todas las reglas. Mientras usted ha estado en funciones acá en Nicaragua, se anunció y se otorgó la ley para el desarrollo del proyecto del canal interoceánico. Todavía estamos a la espera de conocer con mayor claridad la evolución de este proyecto. ¿Cómo lo ve usted como embajadora? Estoy todavía esperando la publicación del estudio de riesgo medioambiente y cómo van a mediar eso. También yo sé que los inversionistas están esperando el estudio de factibilidad. ¿Quién va a diseñar qué oportunidades hay? Entonces, hay preguntas todavía para inversionistas serios de los Estados Unidos, porque en ese momento nadie ha llamado, pero hay interés. Es obvio, porque es un gran proyecto, pero hasta que haya estos estudios, todos pueden ver y estudiarlos en espera. Algunos analistas, incluso norteamericanos, consideran que para que este proyecto sea viable, más allá de los estudios y el capital, tendría que tener el respaldo y la participación directa de la República Popular China detrás de este proyecto. Ahora se presenta como un proyecto privado, pero se dice, bueno, si China está detrás, quizás esto podría realizarse. En caso de ser eso cierto, ¿requeriría alguna suerte de conversación, entendimiento, negociación entre China y Estados Unidos? Realmente, no sé, porque eso es muy fuera de mi área de expertise. Pero para mí, lo que necesita más que financiamiento o inversión de China, necesita mano de obra. ¿Y dónde va a conseguir esta mano de obra? Ojalá sea mano de obra nicaragüense, pero eso requiere más educación y más entrenamiento de los nicaragüenses para aprovechar de estos puestos. Pero en los contactos que se llevan a cabo entre China y Estados Unidos, ¿alguna vez se ha hablado de este tema, ya sea a nivel de las embajadas o de los presidentes? Realmente, yo no sé por qué, pero lo que Dios sabe es que en este momento es que no hay preocupación sobre una inversión de China en la región. Competencia es buena. Queremos competencia porque eso es lo que afila los puntos para ser más competitivos nuestros propios inversionistas. ¿Pero tiene o no una implicación geopolítica un proyecto de este calibre en Nicaragua si fuera promovido por la República Popular China? En este momento, no. ¿Qué le deja a Nicaragua, embajadora, en estos tres años de gestión en Nicaragua, en el país? Muchas memorias de la gente de Nicaragua y mucho cariño para ellos. Y voy a llevar conmigo mucho de eso porque no importa dónde estaba durante mis viajes aquí en Nicaragua, siempre la gente ha sido tan calorosa y tan cariñoso conmigo, muy amagable. Era algo muy impresionante para mí, especialmente cuando reconoce que muchos de ellos no tienen nada, están sufriendo de tanta pobreza, pero cuando están brazos abiertos, manos abiertas para dar la bienvenida, y eso es algo muy especial para mí, y eso para mí es lo mejor de mi tiempo aquí en Nicaragua, la gente. La funcionaria que le sustituirá a usted en el país, supongo que plantea eso una política de continuidad del gobierno de Estados Unidos en Nicaragua, o tendrá alguna instrucción diferente en relación al momento que vive en Nicaragua. Creo que las instrucciones van a seguir como son. Lo que va a cambiar posiblemente, probablemente, es su estilo. Cada uno de nosotros es muy diferente y tenemos nuestro estilo, entonces va a ser una sorpresa para todo. ¿Y debería asumir ella en las próximas semanas? Sí. Me voy al 23 y ella llega al 28, rápidamente. Gracias, embajadora. Buen viaje. Le deseamos en sus nuevas actividades y responsabilidades. Gracias.